El coro a la mano de Guido, dirigido por Rubén Pacheco, nos ofrece un plantus marie, un drama litúrgico del siglo XIV que se conserva en un códice que se custodia en la catedral de Santa María Assunta de una ciudad italiana que se llama Cividale del Freili. Es una ciudad pequeña, pero que en la Edad Media tuvo una gran importancia al norte de Italia, cercana a la frontera con Eslovaquia. Se trata de un drama litúrgico, por tanto, estamos en los orígenes del teatro medieval, muy lejos todavía de una obra más evolucionada como es nuestro Misteri d'Elche. Se trata de una obra muy sencilla, con pocos personajes, cantada en latín, con canto gregoriano, y las didascalias o acotaciones escénicas también son muy sencillas y nos refieren a una gestualidad cercana a la liturgia, con escasos movimientos, solemnes, hieráticos, y también incluso la caracterización de los personajes está también influenciada por la propia liturgia, puesto que eran los mismos oficiantes de esta liturgia los que representaban estos dramas litúrgicos. En cuanto a los personajes, son los que aparecen en el Evangelio al pie de la cruz. Por una parte está el apóstol San Juan, que es quien escribe el Evangelio, y en ese Evangelio se refiere que al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, la hermana de María, María de Cleofás, y María Magdalena. Por tanto, hay un apóstol y tres Marías, como en el Misteri d'Elche, pero hay que decir que estas tres Marías no son las mismas que las de nuestra festa. Por una parte está María Magdalena, que no aparece en el Misteri, y que sí aparece normalmente en todas las representaciones, en todos los dramas relacionados con la pasión, con la muerte y con la resurrección de Jesús, puesto que fue la primera persona que vio resucitado a Cristo. Después está María, la madre de Jesús, que es la protagonista de nuestro Misteri d'Elche, y María Jacobea, o de Cleofás, porque estaba casado con Cleofás. Y faltaría en la tercera, en nuestro Misteri, que es María Salomé. Como digo, estos dramas litúrgicos son muy sencillos, muy escuetos. Con el paso del tiempo se fueron complicando, se les fue añadiendo más personajes, nuevas escenas, se pasó a las lenguas vernáculas, mucho más próximas a los espectadores que en el latín, y también, sobre todo, se añadieron maquinarias y artefactos teatrales que permitían dar espectacularidad, sobre todo, a las apariciones celestiales, como conocemos muy bien en nuestro Misteri d'Elche. Yo creo que hay que dar las gracias a Rubén Pacheco y a todo su equipo, y también al Festival Medieval d'Elche, por permitirnos contemplar este Plantus Marie, este drama litúrgico, que, como decía, nos retrotrae a los orígenes del Misterio medieval, unos orígenes que están, como hemos visto, íntimamente ligados con la liturgia. Musicalmente, lo que vamos a ver, aunque no es uno de los dramas litúrgicos más primitivos, es ya del siglo XIV, la música sí que es muy arcaica, y este tipo de dramas fueron circulando por toda Europa, enriqueciéndose con diferentes escenas y abarcando todo el calendario litúrgico, llegando a crearse dramas similares a los que hoy podría ser nuestro Misterio d'Elche. Por eso, la parte más antigua del Misterio d'Elche se parece un poco a este misterio tan arcaico, sobre todo en las partes monódicas, aunque están mucho más adornadas porque era un día de fiesta. Lo que van a ver ustedes ahora a continuación refleja ese sentimiento de dolor por una parte de Jesús en la cruz, y de dolor de las personas que en esos últimos instantes están con Él. Y esto tiene que hacernos plantear a todos ese sentido del dolor, de la muerte, del sufrimiento de Cristo. Como siempre sabemos, no termina en la cruz, terminará en la resurrección. Pero las personas que están ahí con Jesús nos enseñan que, ante el sufrimiento del justo, del inocente, ante ese dolor y sufrimiento de tantas personas, hemos de estar ahí acompañándoles, consolándoles y animándoles, sabiendo que con ellos también está padeciendo Jesús como lo estuvo en la cruz. Esperamos que os guste mucho y que disfrutéis tanto como hemos disfrutado todo el equipo realizando este drama litúrgico. ¡Gracias! 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 Con menores de ficis, mater crucifixi, cur dolore consumeris, dulcis solo nostra, si coportez fieri, ut predixit sanista. Triste, spectaculu, cruci se lance, claus su sinaculu, mentis virgine. Profunde me volera, o che godiera, qual profeta vera, il prenoncius, i quile la dios, qui metran serverat. Millones, plantumove, plange me cu filino ve, filino voto de, matrice mater terre, te puse la menti, imolemus intimas, lacrimarum, víctimas, Cristo morirenti. O Maria, Mater mea, sempertum mici eriscara, e tesaurum conservavo, cuimodo mici es, com misus. O Pater, venile, o Maite, o Pater, venile, o Peoria. O Pater, venile, o Cardenic. ¡Suscríbete al canal! 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 En igual duplices, otestes súbdolos e falsos judices. Senens conjuni oribus, solemne oribus, criminibus d'amar. Ferresti, pendiu, suspendiu, pecati. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti